Hola familia, aquí estamos nuevamente en el nuevo programa de Cocina con Identidad. Tengo para mostrarte hoy una cinta de lomo, lomo de cerdo, solomillo de cerdo, lo que tenga, bondiola, carré sin hueso. Fijate cuáles son los ingredientes. Cerdo, una carne de cerdo de nuestro auspiciante local. Acá tenemos sal y pimienta que vamos a salpimentar, pasar por el cerdo por esta harina. Acá tengo mostaza en pasta, mostaza molida. ¿Dónde la conseguís esto? En las dietéticas. Y acá la cerveza también de nuestro auspiciante, que la vamos a hacer presente con esta cerveza roja, que vamos a ponerle un poquito al cerdo y el otro poquito lo vamos a compartir acá entre amigos. Bien, acá tenemos para la guarnición, fíjate, zanahoria, piel del zapallo del tronco, verdeo en diagonal, pimiento rojo, brócoli, todo esto blanqueadito, excepto la cebollita de verdeo, un poquito de manteca y nuestro infaltable aceite regional. Elementos de condimentación y de esta manera vamos a ir abriendo paso a este plato tan interesante, fíjate. Quiero mostrarte cómo vamos a trabajar nuestra carne de cerdo. Esta es una carne de cerdo de primerísima calidad, que lo que vas a hacer simplemente es cortarla así en rodajas. Yo le estoy haciendo un corte medio en diagonal, porque me gusta que tenga movimiento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Fíjate, aquí en la misma tabla lo que hacemos es colocarle sal y pimienta. Al pimentar entonces, no muy finos estos escalopes, tienen que tener un poquito de espesor, un poquito de textura. Vamos a ponerle un poquito de sal, ahí estamos, giramos así de esta manera. Fíjate, todo en serie, sal a todo, pimienta a todo, damos vuelta a todo. Estos escalopines, fíjate, ¿qué hago? Lo paso a último momento por harina. Nos vamos a ir al wok, que ya lo tengo caliente, con nuestro aceite de primerísima calidad. Acordate, nuestro oro san rafaelino. Mirá, movemos, empieza a humear. Esta es la forma. Ahí sellamos, automáticamente sellamos nuestra carne. Cuando toma contacto, enseguida se va sellando y se le va formando una capita por arriba. Con esta harina, se le forma una capita por arriba. Muevo de esta manera. Fuego fuerte, acordate, fuego bien fuerte. No le tengas miedo al fuego. Dale rienda suelta, que se caliente bien la chapa, que se caliente bien el sartén, el wok, la cacerola. Para que selle, para que trabaje el material de tu sartén. Bien, ahí estamos. Lo di vuelta. Esperamos un poquito, medio minutito. Cuando empiece a tomar un poquito de cascarita, que se empiece a poner un poquito dorado suave, en ese momento es cuando vamos a agregar el resto de los elementos. Tengo por acá mostaza en pasta. Esta mostaza que vos encontrás, mostaza, sabor a lo que tengas. Un poquito de mostaza en polvo, molida o mostazita en grano también podés conseguir por ahí. Le vamos a agregar la cerveza, que desglase un poquito esta preparación. Cuidado cuando agregamos alcohol, porque fíjate qué colorcito lindo que tiene. Porque enciende la plama enseguida. Entonces, de a poquito agregamos cerveza. Y ahí muevo así, que se vaya integrando entonces el sabor y la mostaza a la cerveza. La caramelización que hicimos recién. Todo integradito. De esta manera. Un poquitito de sal. Apenas un poquito. Le vamos a colocar también, si querés, y te des a mano un poquito de crema. Si querés, le podés agregar un poquito de crema opcional. Entonces ya estamos haciendo una salsita de mostaza y cerveza acá. Que esto va a quedar espectacular. La fécula mezclamos así con agua y la tenemos lista. Nos vamos a ir al noticiero. Y enseguida volvemos y te muestro cómo presentamos este plato con las verduritas salteadas. Enseguida nos vemos. ¿Qué es roller? ¿Qué es roller? ¿Qué es roller? ¡Voc 思ida en valmbre! ¡Voc formidable! ¡Voc